Apenas el goleador de Santos Laguna dijo adiós a la Liga MX y los de la comarca ya le tenían rápido un suplente. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Eduardo Herrera, quien militará con Pumas de la UNAMI que, después de no trascender con su último equipo, el Rangers de Escocia, regresa a México para intentar suplir a quien dejó huella en Santos, de Anini Tavares. Tras la salida del delantero africano al Al-Ali Saudí, de Arabia Saudita, se tenía que encontrar a un atacante que supliera a Tavares. Al Santos Laguna le pareció que quien podría llenar ese hueco sería Eduardo Herrera, quien al no ser del interés de ningún equipo en Escocia, regresa al fútbol mexicano. A través de su cuenta de Twitter, Santos oficializó el regreso de Herrera a México. Foto, Santos Laguna, fue el legendario Steven Gerard el que le informó a Herrera que no entraba en planes de la escuadra asentada en Glasgow, por lo que aceptó la oferta que le ofreció el conjunto presidido por Alejandro Irarragorri. Eso sí, el mexicano solo llega a préstamo a Santos ya que su carta sigue perteneciendo al Rangers, equipo con el que solo permaneció un año y con el que únicamente anotó en dos ocasiones. Podría interesarte, es oficial, la Liga Mexicana se queda sin su goleador Estrella Santos, campeón del torneo Clausura 2018, la Ualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. TELAMBALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL